Correa dio cátedra en la televisión española. Y no nos referimos al canal estatal ibérico, donde también suele dar cátedra, sino a una entrevista en el canal La Sexta, donde volvió a despejar los clásicos prejuicios europeos con respecto a los procesos de América Latina que no defienden al neoliberalismo. En los últimos años hemos visto cómo al poder en Latinoamérica, en varios países de Latinoamérica, accedían políticos poco ortodoxos, vamos a decirlo así, desde que llegó... Populista. No, yo no he dicho eso. Todo lo que no entiende nuestra élite le llaman populismo. Yo no he dicho eso. Y caer en los lugares comunes, en los discursos cansados de las élites, eso es ser técnico serio. Le repaso. Empezó Chávez en Venezuela, Evo Morales... ¿Qué ha pasado en Latinoamérica? Que se cansó, pues. En Latinoamérica el dominio de siglos de unas cuantas élites. Y esto se exacerbó por la larga y triste noche neoliberal, que fue un fracaso rotundo en América Latina. Nos llevó a la peor crisis de la historia en el 99. Una larga y triste noche neoliberal, le llame usted. Empezó desde mediados de los 80 y continuó hasta el principio del siglo XXI y destrozó nuestra economía, nuestra sociedad y probablemente nuestras democracias, porque nuestros gobiernos perdían legitimidad. El pueblo, probablemente lo que le pasa un poco a Europa, no quiero especificar países. Bélgica paralizada este lunes por la huelga general. Protestan contra las medidas de austeridad del gobierno liberal. Entre 2008 y 2013, las ejecuciones hipotecarias en Italia han aumentado más de un 100,8%. Una situación dramática que nueve años ha dejado en la calle a 110.000 familias. Los griegos están hartos del ahorro. Se trata de los presupuestos para 2015. Contienen recortes drásticos. Los más afectados serían, de nuevo, los hospitales y las escuelas. Cuando lo hemos visto en entrevistas en España, aquellas que han tenido más repercusión han sido las que le ha hecho mi compañera Ana Pastor. No le llame a Anita. Yo creo que no estuvo usted muy acertado llamándola Anita. Bueno, con todo respeto, yo creo que también eso es enocentrismo, porque Anita es una demostración de afecto en Latinoamérica. Presidente, buenas tardes. Buenas tardes a usted, Anita, y buenas tardes a toda España. ¿Cómo entiende que el New York Times, el editorial, después usted, es verdad, dijo que le habían entrevistado, un editorial durísimo, habla de liderar una despiadada campaña contra la libertad de expresión? Pregúntale a New York Times si saben dónde queda Ecuador. Bueno, yo creo que en el New York Times, presidente, saben dónde queda Ecuador. Yo creo que algunos no saben ni siquiera dónde queda Ecuador. Quizá no, pero entiendo que quién ha escrito ese editorial. Déjeme que le termine. Es que me permite ponerlo... Sí, pero déjeme que le termine la pregunta. El editorial de New York Times... Si algo ha aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos, y a ellos hay que contestarle. Nosotros intentamos ejercer de intermediarios, presidente. Por eso le digo... Pero una vez se fracasa. Es como cuando me saludan con dos besos allá, aquí lo podemos malinterpretar, pero jamás se me va a ocurrir aquello. Bueno, usted... Ustedes deben también respetar el resto de culturas. Ustedes deben cuándo. No, no, yo le respeto... Ayudar a entender el mundo, tratar de entender el mundo. No solo... Yo intento entenderle, pero... Su país, no solo su territorio. Yo creo que si usted le hubiese llamado Ana, no hubiese pasado nada, igualmente. Pero bueno... Y aquí si le llamo Anita no pasa tampoco nada. Entonces, tenemos que tratar de entender las otras culturas. Presidente, ahora precisamente el programa que viene es el de Ana Pastor. Si quiere usted darle paso directamente, puede hacerlo. No, Anita, un fuerte abrazo. Le esperamos aquí para que conozca Latinoamérica y sienta una democracia vibrante, una libertad de expresión real, libertad plena. Bienvenida a Ecuador. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de esos líderes, Hugo Chávez, que usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? 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 Quiere decir que no conoce de absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo, un extraordinario ser humano, y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar la realidad en América Latina. Yo creo que Hugo Chávez fue más satanizado. Probablemente por su temperamento, siempre en defensa de su pueblo. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Ustedes saben que Venezuela, durante casi 70 años, fue el primer productor de petróleo del mundo. ¿Y qué logró con eso? Las fortunas en Miami, los grandes apartamentos, grandes mansiones. ¿Cómo lo va a querer esa élite? Y esa élite es la que manejan los medios de comunicación, que tiene ascendencia y parentela europea, que probablemente es accionista de los diarios también europeos, etc. Es difícil luchar contra esas campañas mediáticas, desinformativas, pero nosotros seguiremos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué era? La gran pregunta para España y Europa. ¿Qué era Venezuela antes de Hugo Chávez? Usted tiene un programa de televisión, creo que los sábados, en los que yo le he visto allí, bueno, lanzar duras críticas, según qué periodistas... ¿Y cuál es el problema? No, no. Ellos no lanzan duras críticas al gobierno, es que es otra de las cosas, es el engredimiento del periodismo, con todo respeto. Se creían por encima del bien y del mal. La libertad de expresión era solo para ellos. Ahora también yo tengo libertad de expresión. Ellos pueden decirle lo que crean al gobierno. Yo diré también lo que creo de los medios de comunicación. ¿Dónde está el problema? Lo que yo le decía era simplemente... La sociedad debe aprender a dejar de tenerle miedo ese poder inmenso, sin límites, que se llama poder mediático, uno de los grandes desafíos de la humanidad. Es más, debemos preguntarnos si una sociedad se puede llamar verdaderamente libre cuando el derecho fundamental a la información está en manos de negocios privados con fines de lucro y que en el caso latinoamericano son propiedad de media docena de familias de muy dudoso proceder. Me gustaría enseñarle cómo reaccionan los dos líderes de los dos grandes partidos de España, del PP y del PSOE. Se dice, no paguemos la deuda pública. Bien, eso queda bien como titular, podemos analizar el titular, pero ¿qué pasaría el día siguiente? Bueno, pues el día siguiente lo que pasaría es que la educación pública caería, que la sanidad pública caería. Esto es lo que está proponiendo el populismo precisamente, precisamente, a la ciudadanía. Yo lo que digo es, seamos razonables. Lo que es difícil es gobernar y pagar lo que gastas y no vivir de dinero ajeno. Algunos dicen, bueno, luego pedimos una reestructuración de la deuda. El problema de pedir es que si no pagas te dejan de dar y eso es lo que algunos no han entendido. Si no pagas te dejan de dar. Lo mismo nos decían a nosotros, nos decían para políticos, pero si estoy pagando mucho más de lo que recibo, ¿qué tengo que perder? Y cuidado, no es esta falta de seriedad. Pero a mí sí me molesta con todo respeto al doble estándar. O sea, decir, oiga, estoy en crisis, reestructúrame la deuda, esperemos un poco para pagarle o no le pago, es gravísimo. Decirle a la gente, deja tu casa, ¿ya? para que te la quite el banco que te prestó para esa casa sobrevaluada, ¿no? Y ahora te la quita cuando tienes problemas. Eso no hay problema. Que la gente se suicide porque le quitan las casas, eso no hay problema. Pero que quedemos mal, entre comillas, frente a los banqueros internacionales, en sus cocteles, en el fondo monetario, frente al capital financiero, eso sí es terrible. Esto es pura ideología, esto no es técnica, no es nada. Si no hago esto, me van a decir populista, que no digan lo que quieran, pero aquí en Ecuador estamos en función de la gente, no del capital financiero.